Hola muy buena familia, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Sandboard Energy. Mi nombre es Sales y soy nuevo miembro del equipo Soporte Técnico. El día de hoy estoy aquí para presentaros y enseñaros dos nuevos productos que vienen de la mano de la familia de SRNE y son su inversor híbrido monofásico HESP y su batería SREOS. El proceso es realmente simple, así que os invito a que nos sigan en nuestro laboratorio y os enseñaré cómo realizarlo. El inversor monofásico HESP cuenta con 5 modelos que van de los 4 a los 6 kilovatios y permite una conexión en paralelo hasta 6 dispositivos para llegar a una potencia de 36 kilovatios. Trae al mercado fotovoltaico algunos aportes muy innovadores. No necesita un meter para el control de la exportación de su energía a la red ya que cuenta con una pinza toroidal cara a esta función y posee un bypass interno que nos permitirá trabajar en modo híbrido y pasar a modo aislado de la red automáticamente sin necesidad de instalar contactores extras. Por otro lado, contamos con las baterías EOS, específicamente el modelo SR-EOS 5B. De momento contamos con la versión de 5 kilovatios, pero pronto también tendremos la de 10 kilovatios. Recordad desactivar todos los interruptores antes de empezar. Quitamos los tornillos de su bornera interior donde comenzaremos enlazando el inversor con las baterías con sus cables de energía positivo y negativo uniendo los puertos correspondientes los indicados como VAT-, menos y VAT- más. Seguidamente, colocaremos el cable de comunicaciones entre los dispositivos desde el inversor en el puerto RS-485 CAN hasta las baterías al puerto RS-485 CAN inverter. Posteriormente, conectaremos los cables de corriente alterna. Si queremos que nuestro inversor funcione directamente en aislada, solo tenemos que conectar nuestras cargas al puerto LOAD del inversor con sus cables de tierra, neutro y fase. En el caso de querer instalarlo de manera híbrida, deberemos conectar los cables al puerto GRID del inversor con los correspondientes a la tierra, el neutro y la fase. Directamente desde la salida de nuestro diferencial general y conectar las cargas al puerto LOAD. Es importante apuntar que entre el diferencial general y el magneto de las cargas no debe haber ningún cable conectado. El inversor será su unión en el circuito eléctrico. Engancharemos la parte fotovoltaica que baja de nuestras placas con su positivo y negativo. Y tras tener todo conectado de la manera que precisamos, pasaremos al encendido de nuestras baterías. Posteriormente nuestro inversor y a su parte fotovoltaica. Seguidamente daremos contacto a nuestro diferencial general y a nuestras cargas. Como podemos ver, el inversor cuenta con una pantalla táctil en la cual podremos navegar sobre sus opciones de funcionamiento, su producción, el consumo de la vivienda, información referente a la inyección y exportación desde nuestra red eléctrica y la información correspondiente a nuestras baterías. Es un modelo de fácil instalación e intuitivo a la hora de cambiar sus parámetros. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que os haya gustado y haya sido de vuestro agrado. Os invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Sunwater Energy en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Por favor, suscribiros, darle click a la campanita y un click al botón de me gusta. Hasta una próxima. ¡Suscríbete al canal!